y me parece esto es anuncio que se ha hecho maravilloso nosotros siempre estamos esperanzados en la alcaldesa equipo que siempre nos da la mano yo no digo que no porque si es así como usted se siente con el anuncio de esta obra aquí porque no va a cumplir lo que nos prometió le soltamos le solicitamos esto y no lo prometió y además de eso aquí así por pequeños cuántas familias más o menos 1 2 3 4 5 tiene la iglesia también la casa felicidad que vamos que tenemos una felicidad que vamos a tener aquí porque usted sabe que uno con tercero vaso a cada rato de su peligro y el agua matando a dios como tú estás como te sientes me siento bien hasta ahora siendo obra que ya dos manos cuántos metros como está estipulado tú te puedes darme algunos datos son 500 532 más o menos de mente y ahora más o menos a 33 metros cúbicos o menos estamos preparando para hoy empezamos vaciar y jueves y dios quiere mañana viene gente para limpiar y va a empezar y jueves a cuántas familias se van a beneficiar desde hace mucho más en este barrio aquí ya que este barrio entero aquí mucha mucha casa y aquí adentro vamos a darle para adelante a estudio quiere bien gracias el pastor cómo se siente con este anuncio que se ha dicho que nos entendimos bien porque esto es un beneficio para para este lugar para este barrio aquí porque este barrio aquí se llena de agua cuando llueve y de loco y de todo pero esto va a ser un beneficio muy bueno le agradezcamos eso sí más bien ok